¿Qué tal gente en YouTube? Yo soy House y esto es Eva Nova. Y desde Luna Nova les traigo las novedades de Evangelion, Estudio Cara y Estudio Trigger de diciembre. Aunque no han sido tantas, comencemos con lo fuerte en Estudio Trigger. Desde el 17 de diciembre, la cuenta oficial de Promar en Twitter ha publicado tanto imágenes como datos de la película, de entre ellos su sinopsis, la cual es la siguiente. Una raza llamada Varnish provocó una situación sin precedentes. Con su poder de controlar el fuego, provocaron la destrucción de la mitad del planeta. En la actualidad, cierto grupo llamado Mad Varnish están repitiendo los incendios y el crimen. Pero para ellos existe Burning Rescue, un equipo de bomberos que los hará extinguirse. Y no solo tenemos la sinopsis, también nos han presentado a los personajes. Tenemos a Galotinos como el protagonista, descrito como un nuevo miembro de los Burning Rescue. Siendo un adolescente, su actitud es la más grande de todos, pero también es un idiota con músculos. Aún así, puedes esperarlo responder a cualquier emergencia. Aina R. David como la waifu, una chica adolescente, fresca y profesional, que va a su propio ritmo. Considerada la chica de al lado en el grupo de trabajo, tiene una personalidad muy expresiva y a pesar de ser dulce, puede llegar a ser irracional. Remy Puguna como el juzbando, guapo y con un aspecto inteligente al igual que cool. Es un miembro indispensable para el capitán de los Ignis X. Barry Strush como el fuerte de la película. Se describe como un peso pesado. A sus 30 años, posee una fuerza sobrehumana de la cual se jacta, aprovechando su volumen y resistencia para poder llevar a la pequeña Lucy. Hmm, ¿a dónde o qué? Lucía Fex como la lole y mi potencial waifu de Promare. Una mujer pequeña pero muy inteligente, creadora de los Burning Rescue. No tiene ningún interés además de sus inventos locos. Se dedica al desarrollo y mantenimiento de los equipos Burning Rescue. Ignis X como el capitán. A sus 30 años, dirige y atrae miembros con su gran actitud, dignidad y un juicio sensato. Y para terminar con esto, Matt Burnish. Un grupo hostil de mutantes que poseen el control del fuego. Escaparon de su encarcelamiento y provocaron caos en la ciudad Promépolis. Bueno, ahora sabemos por qué se llamará Promare la película. Good Smile no solo traerá los Nendoroid de Rika, Akane y Gritman. También tendremos la Dakimakura de Gritman. Uff man, justo lo que necesitaba. Ahora mis sueños están a salvo. Estoy seguro de que la Akane del mundo real irá por la suya. Pero hay más por parte de Good Smile. En abril producirán la maleta oficial de Estudio Trigger por 160 dólares para tu próximo viaje a Japón. La semana pasada, el 22 de diciembre, Trigger cerró a lo grande el final de Gritman. En su estudio tuvieron un pastel conmemorativo y muchos de sus animadores publicaron imágenes y mensajes de agradecimiento a los fans de la serie. Ahora pasemos con Estudio Cara que hay noticias tristes. El 27 de diciembre, Cara dio a conocer que el día 31 de diciembre cerrará la página web Japan Animator Exhibition. Aunque están considerando llevar su contenido a otro lugar, es una nota triste puesto que en esta página vimos videos increíbles nacer, como Mememe, Gear, Evangelion, Until You Come To Me, Dentista de Dragones y de no ser por el cortometraje de Gritman, no tendríamos la serie de SSSS Gritman. Bueno, creo que iré a tomar un montón de capturas de pantalla de Mememe y las entrevistas de los creadores. Se lanzará un Vox, edición especial en Blu-ray de Carecano, la serie dirigida por Hideaki Anno después de Evangelion. Veamos si esta vez Gainax le paga lo correspondiente a Hideaki. Se distribuirá a partir del 27 de marzo del 2019. Estudio Cara se toma una pausa para ir al karaoke, no, no es broma, y uno creyendo que están trabajando en 3.0 más 1.0. En fin, es Navidad. Y para terminar, el mundo de Evangelion que solo nos trae una nota interesante. El 28 de noviembre, Yoko Takahashi recibió el premio a Mejor Artista 2018. Hemos seguido su gira mundial durante todo el año y ha dado frutos para la cantante del opening de Evangelion. Omedeto Takahashi-san, omedeto. Y para cerrar fuerte, la mismísima Yoko Takahashi se presentó en la fiesta de fin de año en la taberna de Evangelion. La cual también contó con la participación de Megumi Ogata, Seiju de Shinji y Kari. No solo hubo un pequeño concierto, sino también un torneo de piedra, papel y tijeras donde los ganadores obtuvieron mercancía oficial de la serie. En fin, esto sería todo por parte de Eva Nova. Yo fui House y les recuerdo que los links a toda la información presentada estarán en la descripción. En fin, gracias por ver el video. Voy a visitar la gana y nos vemos en un próximo video. Un próximo video. ¡Suscríbete al canal!